Hola Javi, hola amigos de 360 grados de fe, bienvenidos a su espacio Be Healthy con Coco Crespo y el día de hoy vamos a conversar sobre los beneficios de la meditación y para ello les tengo una invitada muy especial, ella es Sarah McMillan, es guía en transformación personal, maestra en breathwork y sound healing, fundadora de Be Generation Love, Sarah, bienvenida. Hola Coco, muchísimas gracias por esta invitación, estoy muy feliz de estar aquí con toda tu comunidad, gracias, gracias por tenerme. Sarah, cuéntanos cuál debería ser la forma de iniciarse en el proceso meditativo. La meditación es una práctica, así que al principio vamos a empezar a meditar 5 minutos, lo mejor y lo más bonito es hacerlo en la mañana para que te conectes a tu interior, a ti, para que tengas una intención de tu día, para que puedas empezar tu día con esta energía de balance, calmado. 5 minutos al día está súper bien y creo que después de unos días cuando te sientas cómodo con esos 5 minutos, le vas sumando minutos. La idea no es llegar a ningún número, no hay expectativas, simplemente es lo que se sienta bien para ti en ese momento. Y lo tercero es que no te juzgues, no juzgues tu proceso, no juzgues tu meditación, no hay nada que tengas que alcanzar en la meditación, es simplemente que te sientes y que empieces a respirar y que empieces a observar tu respiración. Ahora, en el proceso vamos a tener pensamientos, a todos nos pasa esto, así que no te juzgues, eso es lo más importante, lo que sea que pase en esos 5 minutos que te sientas, es perfecto y es justo lo que necesitas en ese momento. Esa es una de las preguntas que más me hacen y por eso creé un curso de meditación gratuito, se llama Be Connected, está en mi página web, todo lo pueden hacer, es completamente gratis y ahí te doy todas las bases desde cómo sentarte, cuánto tiempo, cómo crear tu espacio, te doy meditaciones para hacerlo, muchos tipos de meditación porque siento que nos conectamos a diferentes cosas en diferentes momentos de la vida. Y también hablo mucho de mindfulness, de cómo observarnos, de cómo ser responsables de nuestra propia felicidad, de entender que nosotros estamos creando nuestro destino. ¿Cómo se manifiestan los beneficios de la meditación en nuestra vida? Bueno, la meditación tiene full beneficios, pero los beneficios de la meditación se empiezan a ver en nuestro día a día, en nuestros cambios, en nuestro cambio de temperamento, de comunicación, en nuestro estado de ánimo. Y ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta, wow, la meditación no está funcionando muchísimo. O de pronto no te das cuenta, sino que alguien a tu alrededor te dice, yo jamás te he visto tan tranquila durante esta situación, ¿qué estás haciendo diferente? Y ahí es cuando empezamos a pensar, wow, me está sirviendo muchísimo esta práctica de simplemente sentarme conmigo misma cinco minutos al día. Entonces, así se empiezan a ver los beneficios y siento que es una práctica tan linda porque imagínate los beneficios, es la transformación. Todos estamos buscando la transformación, todos queremos ser mejores, todos estamos buscando cambios o cómo mejorar. Entonces, esta práctica sencilla, milenaria, increíble, nos da la oportunidad para transformarnos, transformarnos y que los beneficios se vean y los podemos ver. No tenemos que hablar tanto de los beneficios, sino que simplemente empiezan a ocurrir naturalmente por esa práctica de silencio que estamos teniendo. Entonces, es una de las cosas más bonitas que podremos hacer. También si tienes niños, enséñale a los niños a sentarse unos minuticos cada noche contigo a meditar y es simplemente empezar a fomentar esto. Eso es como músculo, es como empezar a correr o empezar a ir al gimnasio. Al principio nos cuesta empezar con el hábito, pero después de unos días vamos a ver que los beneficios son tan grandes. La paz interior que sentimos es tan, tan, tan linda que se vuelve un hábito muy difícil de romper, la verdad. Los invito a encontrar la paz que tanto anhelamos a través de esta milenaria práctica que es la meditación. A ser más conscientes y a vibrar en la frecuencia del amor. Gracias, Sara, por inspirarnos. Nos vemos en un nuevo espacio de Be Healthy con Coco Crespo.